Hola, cuando una mujer se ha sometido a una o varias cesáreas, queda una cicatriz, que puede ser una cicatriz poco estética, cuando está hundida o cuando causa un escalón, o bien porque se haya ensanchado o se haya hecho hipertrófica. Se puede remodelar, desde luego se puede remodelar. Se puede remodelar solo la cicatriz o bien también la zona de alrededor, realizando una liposucción o una liposucción base de la zona. De hecho, a menudo cuando hay una cicatriz de cesárea, nos va muy bien porque a través de la misma cicatriz nos permite extirpar un poco de piel a través de una cicatriz parecida a la de una mini-abdominoplastia y eso darnos mucha más tensión y un mejor resultado porque añadimos esa extirpación y remodelación de la cicatriz con la retracción del vaso.